El presidente de México, Enrique Peña Nieto, encabezó la celebración del 76 aniversario de la Comisión Federal de Electricidad en Manzanillo, Colima. Ahí, el jefe del Ejecutivo Federal llamó a romper inercias y quitar las trabas que han impedido el desarrollo del país. Este es el momento de romper inercias y de quitar las trabas que nos han impedido crecer a nuestro verdadero potencial. Este es el momento de ser audaces y atrevernos a acelerar nuestro desarrollo. Peña Nieto agregó que es necesario hacer cambios estructurales en México para generar energía a costos más reducidos. Estamos frente a nuevos desafíos. Ha llegado el momento no sólo de asegurar el suministro de energía eléctrica que requieren los hogares y empresas del país, sino de conseguirlo con menores costos. Agregó que la apertura del sector energético lo hará más fuerte y reiteró que la paraestatal no se vende. La Comisión Federal de Electricidad, y aquí lo he dicho de forma reiterada, ni se vende ni se privatiza. Al contrario, lo que buscamos es fortalecerla. De aprobarse la reforma energética se producirá más petróleo y gas natural. Además, se invertirá en tecnologías sustentables y que protejan al medio ambiente. Reducir el impacto ambiental de esta planta termoeléctrica con nuevos quemadores y, segundo, mediante el uso de combustibles más limpios en beneficio de los habitantes. Se pretende que dicha reforma garantice esquemas competitivos y mejore la calidad de vida de la población. Para Nuestra Visión Noticias informó Rosa Nelly.